Gracias. ¡Chacho! ¡Chacho! Bárbara. ¡Qué sorpresa! Lo mismo digo yo. ¿Qué haces aquí? Yo, yo estaba por... Caminando. 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 Ya entiendo. Me hiciste creer que no querías nada conmigo, pero en realidad me estás siguiendo escondidas para propiciar encuentros casuales. Bueno, quizás... Sí, Barbarita. ¿Y por qué estás vestido así? ¿Así cómo? Así, como si fueras tan simple. ¿Simple? Ah, es mi atuendo... que me pongo para salir a caminar. Sí, cuando salgo a caminar me lo pongo. Tú sabes, para pasar inadvertido. Vas a pasar inadvertido tú con ese carro que manejas. ¿Y dónde es tu carro? ¿Mi carro? Ah, está en el mecánico. En el mecánico, sí. Se le malogró el cenicero y tuve que mandarlo a Alemania. Entiendo. A Alemania, para que lo reparen. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, Barbarita, fue un gusto verte. Chao. Ah, no, 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 no. ¿Tú crees que me estás siguiendo escondidas y te voy a dejar ir tan fácil? No, no te vas sin conocer a mi amiga Isabel Atica. Barbarita, Barbarita, Barbarita. Me encantaría conocer a tu amiga. En este momento tenemos una importante reunión de negocios. ¡Ay, eso en un ratito! Ven conmigo. ¡Ven! ¡Ya va! Buenas. Por favor, dígale Isabela que Chacho Dahmer y Barbarita Aurich están aquí. Gracias. Barbarita Aurich. ¿Y quién? Chacho Dahmer. ¿Chacho Dahmer? ¿Ah, sí? ¿Quién? Hola, padrino. Oye, pero ¿qué confianza son esas? Discúlpate con el señor Chacho Dahmer. ¿Con quién? ¿Con quién? Chacho Dahmer. Se refiere a mí como Chacho Dahmer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chacho Dahmer! Discúlpe mi atrevimiento, señor Dahmer. Disculpas, aceptadas. Gracias. Bueno, ¿alguien puede avisarle a Isabela que estamos aquí? El señor Dahmer no cuenta con mucho tiempo disponible. ¿No es cierto, Chacho? No, no, no. Sí, ando full, full, full. Por supuesto, enseguida. Giro, por favor, atiende al señor Chacho Dahmer. Permítame. Ay, claro, claro. Por favor, tomando asiento, Bárbara San. Muchas gracias. Chacho Dahmer y tu San. ¿Sí? ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¿Señora Isabela? ¿Qué le interrumpes, chiquita? ¿No ves que estoy ocupada? Ay, perdón que le interrumpa, pero tiene visita. ¿Qué me busca? Ay, su amiga. ¿Quién? La gringa loca. ¿Bárbara Auret? Esa misma. ¿Y no está sola? Mira, está muy bien acompañada de Chacho Dahmer. ¡Oh! ¿Chacho Dahmer está acá? Así parece. ¡Chacho Dahmer! Y Bárbara Auret Chanchakai, yo vestida así me tengo que comprarme outfit. ¿Por qué tanta emoción por mi padrino Chacho Dahmer? Uy, ya, le contagió la locura La señora Isabela baja en un momento Gracias, gracias Whisky de es Muchas gracias Salud, chacha Salud, barbarita Tengo que salir de aquí antes que Isabela baje Y se descubra toda la verdad Pero, ¿cómo? Oh, le falta más hielo a mi whisky Ah, chinito, más hielo Japonecito ¿Qué hizo? Yo mismo voy por el hielo, permiso Dígame, padrino, perdón Señor, dame Montserrat, llámame Pero, ¿por qué? Si estamos hablando en vivo y en directo Llámame a mi celular Pero, no entiendo, ¿por qué? Escúchame, escúchame, cuando vuelva el señor Llámame a mis celulares de vida o muerte, por favor Ya, pero no conteste porque no tengo saldo Bien Esto sí es un verdadero whisky Chin, chin Salud Salud No te escucho bien Perdón, barbarita Sigue nomás Sigo nomás Perdón ¿Aló? Sí, no hay buena señal aquí ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh? Parece que la locura es contagiosa Ay, no ¿Tú también, giro? No, no, siendo bromo, pues, siendo bromo Pobre Roquito No puedo regresar Porque si Isabela me ve Sería el final de Chacho, dame Ay, solo quiero que se recupere Patrick Y que pueda pilotar el avión No le queda mucho tiempo para llegar al aeropuerto, mamá Ya, tranquila, hija, tranquila Confiemos en los pezuñentos ¿Ah? Ellos tienen millones de defectos Pero algo que sí controlan Son las huascas ¿Ah? En eso sí son profesionales Lo van a poner operativo De algo le habrá servido tantas borracheras, ¿no? ¡Lucho! ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué tan nerviosito, nerviosito? ¿Yo nerviosito? No, no Es que no esperaba encontrarlas en casa Más bien ustedes parecen nerviositas ¿Ha pasado algo? Con la desgracia, papá ¿Quién se murió? ¡Patrick! ¿Qué? Esperada, hija, por favor No, Patrick no está muerto Solamente que se fue de... Parranda Pero... ¿Qué? Pero, ¿cómo así? Con los pezuñentos Y ahora están tratando de revivirlo Más bien, si lo logran Tenemos que ponerle un jonca de chelas, ¿ah? ¿Ya habrá reaccionado? No sé Vamos a ver cómo estás Bárbara está esperando que Chacho Dame regrese ¿Y si me pongo mis ropas y vuelvo? No, sería muy arriesgado ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Mayer! ¿Qué pasa, Isabela? Acompáñame a la sala ¿Para qué? Porque está Bárbara Aurich Ay, ¿qué? No quiero saludar a la oligofrénica de tu amiga ¡Mayer! Está con Chacho Dame ¿Quién? ¡Chacho Dame El amor de adolescencia de Bárbara Aurich Que ahora es un exitoso empresario Un millonario Vamos, pues ¡Peter, hola! ¿Cómo le va, señora Isabela? ¿Vamos, madre? ¡Madame! Hola, Francesca ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, que bastante bien también ¿Adivina quién vino conmigo? Ay, sí lo sé La mamá sí que me lo dijo ¿Dónde está? ¿Chacho está afuera hablando por teléfono? ¿Afuera? Sí, parece que no hay buena señal aquí Ah, qué raro Normalmente hay perfecta comunicación en toda la casa Debe ser porque está hablando con el extranjero Él hace negocios internacionales ¿Cómo me veo? Ay, ¡ragia! Creo que necesito retocarme los labios, ¿no? Ah, sí, un poquito Tiene que estar divine para él La señora Francesca y la señora Isabela También le están siguiendo la cuerda Lo casan, ¿eh? Huchita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!